Oscar 2023, los momentos clave la gala, en vivo. La noche iba a ser larga, pero al menos por un motivo justo, de nuevo de las 23 categorías. Sin excepciones injustas, iban a ser televisadas en directo. Y había tramas que harían llevadera a la madrugada. ¿Cómo saber si la discutida campaña de apoyo a la actriz Andrea Rizé Borough, por su papel en la poco vista Tu Leslie, acabaría en Oscar? O que Comeback iba a ser recompensado y aplaudido rabiosamente, si el de Brendan Fraser, o el de Keough y Kwan, o ambos. Pero la duda más importante, tendría que marcarse algún placaje el equipo de crisis creado para evitar momentos tan incómodos como la bofetada de Smith & Rock. Debajo. Los mejores instantes que deparó finalmente la fiesta del cine. En la efectiva apertura de su tercer turno, tras 2017 y 2018, al frente de los Oscar. Kimmel entregó una sucesión de bromas no demasiado hirientes, con el punto justo de acidez. Sobre la industria y sus talentos, estuvieran o no en el Dolby Teatre. Entre los que sí habían ido. Esteban Spielberg, del que puso en duda su persistencia en decir que nunca se ha fumado un porro, imposible que no estuviera fumado cuando hizo aquella película que no paraba de comer esos pieces y no sabía cómo llamar a casa. O un gran colaborador del anterior como John Williams, nominado 53 veces y solo ha ganado 5, tampoco es gran cosa. Entre los que no estaban, Tom Cruise y James Cameron, los dos tipos que insistieron en que fuéramos al cine, teatre en inglés, no han venido al teatre. Al hablar del segundo aprovechó para lanzar al aire una duda razonable con reivindicación feminista incorporada, comillas como ¿Puede ser que el tío que dirigió Avatar no esté nominado? ¿Qué es? Una mujer. Pero quizá el momento más hiriente llegó con la necesaria alusión a la bofetada, si algo impredecible o violento sucede durante esta ceremonia. Simplemente haced lo mismo que el año pasado, dijo al público. Nada. Quedaos ahí sentados y no haced nada. Ariana DeVos se empezó a llorar al, tratar de, leer el nombre del ganador a mejor actor secundario, que huícan por su papel en todo a la vez en todas partes. Y el antiguo tapón de Indiana Jones y el templo maldito le siguió al recoger al premio. Empezando su discurso entre sollozos. Mi madre tiene 80 años y está viendo esto en casa. Mamá, he ganado un Oscar. En su épico speech tuvo tiempo, además, para recordar sus orígenes como inmigrante, esto es el sueño americano, o dar las gracias al gordí de los gonies, Jeff Cohen. Ahora su abogado en cuestiones profesionales. Según fuentes de Variety, Volodymyr Zelensky pidió unos minutos de intervención virtual en la gala y, por segundo año consecutivo, la Academia de Hollywood se los negó. Pero la oposición a Putin se sintió igualmente en la ceremonia, al recoger el Oscar a Mejor Largo Documental por Navalny. El director Daniel Roy recordó que el protagonista de su película sigue en confinamiento solitario por oponerse a lo que ha llamado injusta guerra de agresión contra Ucrania. Acto seguido, la propia esposa de Navalny, Yulia Navalnaya, se acercó al micro para ofrecer ella misma palabras de resistencia. Mi marido está en prisión solo por decir la verdad. Mi marido está en prisión solo por defender la democracia. Tras los anodinos números musicales de las canciones de Tell It Like a Boman y Todo a la Vez en Todas Partes, con la actriz Stephanie Su reemplazando a Mitch Key. La coreografía electrizante del tema estrella de RRR supo a gloria. Los tirantes nunca han sido mejor herramienta de un bailarín. Inmejorable forma de defender una canción que, además de estar cantado en Telugu y tener temas anticolonialistas. Es un hitazo total, como dijo la presentadora de Epica Padukone, estrella bollywoodiense en toda regla.